Nuestra diócesis de Alcalá de Henares, antigua diócesis complutense, nació a la sombra de la cruz y nació con el martirio de los santos niños justo y pastor, niños de siete y nueve años, lo cual significa que nuestra diócesis tiene una vocación martirial. A lo largo de los siglos ha sido enriquecida con otros santos, San Diego de Alcalá, San Félix de Alcalá, los esposos San Isidro y Santa María de la Cabeza, que contrajeron matrimonio en Torrelaguna, y otros tantos beatos mártires, misioneros, que salieron de aquí de Alcalá para el Nuevo Mundo y otras regiones, incluso África. Ahora, el día 26 de octubre, el próximo sábado, a las cinco de la tarde, en la Santa Iglesia Catedral Magistral, tendrá lugar la fase final de lo que es la causa diocesana de 43 nuevos beatos que están en proceso de beatificación, canonización. Esto significa para nuestra diócesis una noticia verdaderamente importante, porque acrecentamos el patrimonio espiritual de la misma. ¿Qué es lo que necesitamos en estos momentos? Necesitamos la luz de los santos. ¿Y quiénes son estos mártires? Son los que fueron canónicos de la Catedral Magistral, párroco de San Pedro, párroco de Santa María, párroco de Torrejón de Ardoz, párrocos de Arganda, de Torremocha, de Corpac, de distintos pueblos, a los cuales han unido distintos religiosos que fueron también martirizados en la causa de la contienda civil y que fueron enterrados en paracuellos. Y a ellos se unen también otros laicos, familiares de los mismos sacerdotes o laicos de distintos pueblos de nuestra diócesis. Con lo cual, nosotros ya hemos concluido esta primera fase, a la cual seguirán otros, porque son muchos los mártires en nuestra tierra, particularmente aquellos que están enterrados en el cementerio de Paracuellos. Yo os invito a asistir a las 5 de la tarde, el día 26 de octubre, para que juntos nos alegremos de estos campeones del espíritu, o estos testigos de la fe, que son como las estrellas del firmamento que vienen a alumbrar la noche cultural que estamos viviendo en España. Ellos nos animan a continuar la vocación martirial de nuestra diócesis. Agradecidos estaremos con ellos continuando el anuncio del Evangelio. Agradecidos estaremos con ellos. Agradecidos estaremos con ellos. Agradecidos estaremos con ellos. Agradecidos estaremos con ellos. Gracias.